HCH felicita a los cumpleaños de este día. En este día tan especial queremos felicitar a las hermosas quinceañeras Gaby y Melisa, de parte de sus tíos que las quieren mucho, Freddy y Ana, que Dios las bendiga siempre. Hoy quiero felicitar a la mejor madre del mundo, Mariana Mendoza, hasta el barrio El Estruendo Choluteca. Dios te bendiga y le colme de mucha felicidad y prosperidad. Dios le dé miles de años más de vida. Te amamos mamá, de parte de tu hija Mariana y tu yerno Elías. Que tenga usted un feliz cumpleaños. En este día tan especial queremos felicitar a Gloria Raudales, la mejor madre de este mundo. Feliz cumpleaños para ti. Hoy es un día muy especial porque naciste tú, el príncipe de la casa, Jefferson Raudales, por estar cumpliendo sus 14 años de parte de su madre, abuelos, tíos y primos. Que Dios te bendiga. Desde la colonia La Travesía, la familia Betancur Elbir le da gracias a nuestro Dios por un año más de vida que le regala a nuestra bella hija Abigail Betancur Elbir. Muchas felicidades, que lo pase de lo mejor con su familia y amigos. Feliz cumpleaños, princesa, para ti. De parte de la familia Almendares, saludamos a Ana Lucía Almendares hasta la colonia Venezuela, sector C. Por estar de cumpleaños, que Dios le bendiga y le regale muchos, pero muchos años más. Feliz cumpleaños a ti, José Daniel, que Dios derrame ricas y abundantes bendiciones en tu vida. Te desea tu madre, tu padre y tus hermanos. Que lo pases súper bien. Feliz cumpleaños a Jeremy López, que Dios derrame muchas bendiciones en su vida. Hijo, lo felicita su mamá Gladys y Valesca López, de parte de sus primos y demás familiares. Páselo bonito. Hasta la colonia El Carrizal, feliz cumpleaños para ti, que arribas a tus 10 años de vida. De parte de tu mamá, tu papá y toda tu familia, Erika Urbina, que Dios te colme de muchas bendiciones. Te deseamos muchos éxitos y te quiere mucho toda tu familia. Feliz cumpleaños para ti. Un saludo muy especial de parte de su esposo Alex, sus hijos, sus padres, hermanos, su tía Ana y prima Jessica. Un saludo va hasta Santa Cruz, el potrero. Feliz cumpleaños para ti. Hoy queremos felicitar a Hilda América de Orellana, de parte de su esposo, sus hijos y amigos que la quieren mucho y le desean un feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga siempre. Feliz cumpleaños para ti. En este día tan especial queremos felicitar a Ana Flores por su cumpleaños, de parte de sus hijos, sus nietos, su nuera y demás familiares. Que Dios le bendiga y le den muchos, pero muchos años más. La aman muchísimo toda su familia. Felicidades para Marlon, de parte de su madre y sus hermanas, que Dios le siga regalando muchísimos años más de vida. Lo amamos mucho. Feliz cumpleaños para ustedes. Hoy queremos felicitar a esta bella dama por estar arribando a sus 70 años de vida, de parte de sus hijos, sus nietos y bisnietos que le aman mucho. Gracias por ser una persona tan especial. Feliz cumpleaños para ti. Hasta Villanueva Cortés queremos desearle un feliz cumpleaños a Luis Antonio, ya que hoy está de cumpleaños para ti. Que lo pases súper bonito de parte de tu mamá, tu tía, prima y tu papá. Feliz cumpleaños para ti. En este día tan especial, felicitamos a Freddy Neymar Rodríguez Carrasco, que está cumpliendo 3 años de edad. Lo felicitan sus padres, sus hermanos, sus tíos y tías, sus abuelos, hasta Morolí, Cacholuteca. Feliz cumpleaños para ti. HCH felicita a los cumpleaños de este día. ¡Gracias!